¡Hola familia! Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro y estas son las visiones de esta semana y es para Carlos Rivera. Vamos a ver qué es lo que espera para Carlos Rivera estos días, presente, pasado y futuro. Carlos Rivera me sale cantando con artistas en inglés o personas de otros países que le vaya a estar yendo muy bien. Hay noticias de un bebé, sí, hay noticias de un regalo de Dios, un bebé algo que vaya a traer en puerta que nos puede estar diciendo como para mitad de año o algo de un cumpleaños, pero esto se lo va a estar teniendo muy calladito porque a lo mejor una boda o algo de una fiesta. Ojo porque también me sale muy marcado aquí que hay que poner atención en cuestión de la salud de los familiares, un papá, un mamá, alguien que puede estar malito en cuestión de salud. Así que para Carlos Rivera le mandamos buena vibra y hay que tener un poquito de cuidado con la salud de un integrante de su familia. Estas son las visiones. Hola familia, yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro y estas son las visiones de esta semana y es para Carlos Rivera. Vamos a ver qué es lo que espera para Carlos Rivera estos días, presente, pasado y futuro. Carlos Rivera me sale cantando con artistas en inglés o personas de otros países que le vaya a estar yendo muy bien. Hay noticias de un bebé, sí, hay noticias de un regalo de Dios, un bebé algo que vaya a traer en puerta que nos puede estar diciendo como para mitad de año o algo de un cumpleaños, pero esto se lo va a estar teniendo muy calladito porque a lo mejor una boda o algo de una fiesta. Ojo porque también me sale muy marcado aquí que hay que poner atención en cuestión de la salud de los familiares, un papá, un mamá, alguien que puede estar malito en cuestión de salud. Así que para Carlos Rivera le mandamos buena vibra y hay que tener un poquito de cuidado con la salud de un integrante de su familia. Estas son las visiones. Gracias por ver el video.